¿Qué es la perspectiva de la perspectiva de la perspectiva? ¿Qué es la perspectiva? ¿Qué es la perspectiva de la perspectiva? ¿Qué es la perspectiva de la perspectiva de la perspectiva de la perspectiva? ¿Puedo preguntar quiénes de vosotros trabajáis en el ámbito industrial? ¿Qué es la perspectiva de la perspectiva de la perspectiva? Bueno, voy a recoger las ideas que he explicado Sergio, haciendo especial hincapié en dos ideas. A mí no me gusta que me hablen de tendencias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una tendencia surge. Normalmente ya están haciendo, en algún lugar, aunque no lo hayamos visto, una contratendencia. Una cosa, sobre todo, una vez identificada, normalmente genera una reacción entre los actores. Con lo cual, tendríamos más bien dinámicas. O sea, ¿acordáis del viejo? Tesis, antítesis, síntesis. Pues eso, acción y reacción. Esas son dinámicas. Son cosas en evolución. Y eso es básicamente aplicado a cualquier tipo de estudio de perspectiva que hagas. Así que vamos a hablar a partir de ahora de dinámicas. Y lo segundo, vamos a ver el tema de los escenarios. ¿Cómo se genera un escenario? ¿Cuál es el proceso de pensamiento que hay detrás de esto? La pregunta simplemente es, ¿qué pasa o qué pasaría si algo ocurriese? Es una especie de ejercicio intelectual que a lo largo, os advierto, puede ser muy dañino para la salud. Porque la quinta vez que dices, si ya lo orijé hace 15 años, pues te sientas fatal. Pero es importante. Un escenario no necesariamente se elabora para que se cumpla. Si a veces se elabora para que no se cumpla, para advertir, ojo que vamos por ahí y vamos muy mal. Si aún así se cumple, pues has aceptado, has hecho bien tus deberes, pero no has conseguido lo que tú querías. El tema del cambio climático, que se lleva hablando de estos años 70, advirtiéndote que iba a ocurrir, pues ahí estamos. Entonces eso puede ser un poco frustrante, pero también es muy enriquecedor. Es exactamente lo contrario a la política del avestruz, que desgraciadamente estamos viendo demasiado, sobre todo en esos últimos años de crisis. Es que mientras no ocurra, no lo veo. Ahora os voy a hacer una pregunta. Para entrar en esa dinámica, ¿qué pasaría o qué puede pasar? ¿Alguien se atreve a contestarme la pregunta, qué puede pasar en un país con 6 millones separados y 2 millones de hogares sin ingresos? ¿Alguien se atreve a...? Venga. ¿Algo más? ¿Puede haber también alguna evolución positiva? Pues realmente es un momento de crear. Es la única solución, con lo cual puede ser positivo. Puede ser un punto de partida para replantearte lo que has hecho mal y empezar a cambiar las cosas. Y empezar de cero. ¿Veis? Ya tenemos dos. Dos vías de crear un escenario. Simplemente, si haces este ejercicio de forma sistemática, con algo de tiempo y con gente dispuesta a participar, a veces te sorprendes de las cosas que puedes ir previendo. Bueno, pues eso. Esa es la forma de pensar en la perspectiva. ¿Qué pasaría si...? Y ahora me he dejado los apuntes aquí debajo de los... Y como no, no los tenga... Vale, ¿por qué estamos hablando ahí del tema de las queces de materiales? Pues, porque una vez identificara la tendencia que había problemas en el mercado de materia prima, nos preguntamos. A ver, ¿esto es un problema coyuntural? Los especuladores, otra vez ahí, intentando hacer negocio. O estos tienen unas razones estructurales. Unos problemas ligados a cómo está organizada nuestra sociedad, nuestra economía, para que pueda ser un problema de fondo y estructural. Y eso es lo que íbamos comprobando. Con este tipo de, digamos, previsiones, aquí veis, no solamente el crecimiento de la población mundial, que habrá poder, si se va a dar, tal como van las cosas, pero más importante, el crecimiento de lo que es la clase media que va consumiendo, que va teniendo recursos para consumir, para tener coche, para irse de viajes, para no sé qué. Sabemos que en Europa somos cada vez menos, pero en Asia, en India, sí hay cada vez más gente. Llegando a tener cierto nivel de bienestar. Eso es lo que al final va a hacer de que la demanda por todo tipo de recursos va a crecer. Es una tendencia, digamos, bastante, digamos, que ahí no creo que veamos mucho cambio. Puede crecer más o menos, pero crecerá. Esto, ¿esto qué hace? Que sube la presión que tenemos sobre esta base en la que se cimienta el modelo de sociedad industrializada. La sociedad industrializada ha requerido siempre grandes cantidades de energía, primero carbón, luego petróleo, luego veremos, y también de otro tipo de materia prima, básicamente minerales y metales. Vale, entonces, teniendo en cuenta esto, pues nos vamos a quedar al final aquí, con un escenario de agotamiento de lo que es la base de la sociedad industrial. Y vamos a tener que arreglarnos con lo que son los renovables, que también son limitados, no son abundantes. Esa es la situación en la que nos encontramos. Entonces, vale. Este gráfico, que tiene un pequeño fallo, que luego voy a explicar, está acogido de muy interesante. Es el típico, ¿qué pasa si? Eso están diciendo. Tenemos tantas reservas de un recurso, está además indicando algunos usos de los diferentes materiales, ¿no? Al ritmo de consumo actual. El problema es, ¿qué pasa? Opa. Si todo el mundo empieza a consumir a niveles de Estados Unidos, pues que nos quedamos con bastantes menos. Pero son reservas. Pone recurso, y no son las reservas, y luego os voy a explicar cuál es la pequeña diferencia que cambia bastante. El tema no es tan fácil. El gráfico es muy bonito, muy bien hecho, pero no explica toda la complejidad del tema. Bueno. ¿Cuáles son otros, lo que llamamos drivers o fuerzas motrices de este tipo de consumo, de este tipo de metales? Pues detectamos principalmente dos. Uno es el crecimiento económico en general, que ya os he explicado anteriormente. Pero hay otro driver, es la propia innovación tecnológica, la que hace aumentar la demanda por determinados tipos de materiales, que antes apenas se utilizaban. ¿Por qué? Pues que, perdona, ¿eh? Porque queremos tener estas cosas siempre encima, y tienen que pesar mucho, tienen que tener muy alto rendimiento. Por eso, esos materiales, como veis aquí, las tierras agarras, hacen estas cosas posibles. Es decir, son nuestras pautas de consumo las que inducen a que determinados materiales se usan más para la innovación tecnológica. Pero, ojo, también se utilizan para hacer, por ejemplo, motores eléctricos más eficientes, respondiendo a otras necesidades que tiene la sociedad y la economía. Son innovaciones buenas. Pero, por ejemplo, requieren unos recursos que en su momento no eran tan escasos ni tan limitados, pero ahora sí lo empiezan a hacer. Y luego hay unas materias que, primera señal de que realmente van a ser los más críticos, que son los que hay aquí abajo, que se demandan más, tanto por el crecimiento económico como por el tema de la innovación. Tema platino. El 50% del platino que usamos hoy en día, casi el 50%, están los catalizadores de coches. Está claro, si hay más coches y se utilizan catalizadores, lo que ahora mismo, por ejemplo, en China no se hace, pero se puede hacer, porque ya tampoco pueden casi respirar, pues tenemos un problema. Bueno, entonces, entendido el tema de los drivers, eso es lo que nos ha inducido a creer que realmente tenemos un problema, pero con esto todavía no sabemos cómo recraves y mucho menos cómo reaccionar. El problema es que tampoco hay consenso. ¿Cuáles son estos materiales más críticos? Aquí tenéis los resultados de tres estudios bastante recientes y veis que las listas no coinciden. No todo el mundo dice que son los mismos los materiales críticos. ¿Por qué? Pues simplemente porque los escenarios implícitos detrás de eso no son los mismos. Dependiendo de cómo crees tú que van a evolucionar determinadas tecnologías, determinados mercados, puede ser más crítico un material o no. Otra cosa que influye este tipo de análisis es, estamos hablando de la Unión Europea en su conjunto. Estamos hablando, el de la izquierda, por ejemplo, está hecho para Alemania, que es una economía que tiene una serie de demandas específicas, porque tiene mucha industria. ¿Eso es un análisis inglés? Vaya, hay un problema, pero no sabemos muy bien cómo de cada vez y depende bastante del punto de vista. ¿Vale? Pero bueno. Podríamos utilizar precio como una señal de que, bueno, pues aquí pasa algo. Hay un bonito ejemplo ahí que está en inglés. ¿Sabéis todos inglés? Más o menos como para leer esto, sí, ¿no? Pues que van así los precios en los mercados de materia de pene desde hace tiempo. Pues en un momento después forran, en otro momento después perdió un montón de dinero. Pero esto no. Esto no es un indicador válido para realmente conocer la escasez. Esto nos dice, vale, está habiendo ciertos cuellos de botella en un momento dado. Pero pueden ser coyunturales y pueden ser simplemente productores de la especulación. El precio es un indicador, pero no nos dice realmente cuál es el problema del fondo. Vale. Ahora os voy a hacer un pequeño, unas dos preguntas concretamente. Vale. La primera es, estáis en la empresa, detectáis un problema de algún material o bien no llega, no llega con la calidad necesaria, no podéis comprar, eso, no sé, el latino de alta fuerza que necesitáis, o simplemente, si los precios están tan desorbitados, que no hay forma. Este hecho llegó a pasar. Las empresas de chatarra del País Vasco llegaron a comprar, no, las empresas de acero del País Vasco llegaron a comprar la chatarra a mayor precio de lo que ellos podían vender, la tonelada de acero a sus clientes, porque tenían contrato de venta a largo plazo y no había, pues no hay negocio. La chatarra te hace falta para producir el acero. Bueno, pues entonces, estando en la empresa, ¿qué os ocurre para intentar gestionar este problema, riesgo del material crítico? ¿Y algo cambias el proceso para la necesidad de ese material? Hablas un poco más alto, no sé si te están oyendo ahí atrás. ¿O cambias el material por otro sustitutivo o cambias el proceso y hagas que no necesites el material que no puedes tener? Bien. Nosotros lo que hemos hecho en nuestra empresa es intentar convencer a proveedores tal de que lo más barato es lo que hemos conseguido porque realmente no valen esas cosas que ahí teníamos conseguido, esas cosas muchísimo más baratas de lo que le dieron. Todo eso guiado por nuestro jefe, claro, nos ha indicado el momento. Bien, bien. A ver, algunas ideas más tiene que haber para... Buscas el material en otro sitio, ¿no? No es el mismo material porque los precios nos organizan y varían no solo en función del tiempo sino en función del tiempo. ¿Nada más? Bueno, vamos a ver. A ver, situación, sois políticos de los que realmente trabajan y piensan, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo para intentar resolver la dependencia de la economía del país? ¿Qué políticas puedo poner yo en marcha para reducir mi dependencia de la importación de este tipo de materiales? La alternativa, ¿no? Buscar alternativa diferente que no... aunque no se hagan depender solo de una cosa sino que tenga un abanico de posibilidades. ¿Dices más suministradores o...? O sí, suministro diferente o proceso diferente o sea, que no todo de que no salíamos una línea tu suministro no sea línea sino que puedas tener varias posibilidades de potenciar que haya, digamos, diversificación ¿Algo más? Ahí, ahí. ¿Qué llevan otro tipo de materiales críticos? Ya hablaremos de ello. Igual si yendo a la agenda del coche se puede intentar cambiar el hábito de la gente que en vez de coja al coche vaya andando o otro tipo de soluciones. Sí, bien. Transporte público. Sí, sí. Veo que vais bastante por lo que se llama la vía de sustitución. En algunos casos también puedes promover el desarrollo de tecnologías que no requieran este tipo de materias primas. Sí, pero aún así lo que habéis propuesto hasta ahora se enmarca en lo que es estrategia sustitución o bien de materiales o de procesos o de reorganizar el consumo. Hay otras dos que se aplican por lo menos a nivel de políticas. Aquí lo tenéis. Voy a entrar brevemente en cada uno de estos. Intentar un poco explicar también cómo se aplica a nivel de empresa y cómo se aplica a nivel político. Primero está el tema de geoestrategia. Lo vais a empezar un poquito. Cambia los proveedores si puedes. Busca a ver si hay. Luego vais a ver que en muchos casos esos proveedores complica porque muchas esas reservas están muy concentradas en algún sitio. Es decir, no hay fuera. Minería. Pues habría nuevas minas si hay. Puede haber minas que hasta ahora no han sido rentables que ahora igual pues sí se pueden explotar con los precios más altos. De hecho, Toyota, por ejemplo, se ha comprado una mina, creo que fue en Vietnam, de tierras raras porque necesitaba. Toyota se puede permitir eso. Ahora, lea a una pyme de 200 trabajadores de La Rioja que haga esto. Pues no. Entonces, no. Para algunos, para las grandes empresas, eso existe. Para la política, la geoestrategia, obviamente, es una herramienta que tienen que utilizar. Pero en el fondo no resuelve la programática de base que hemos visto. Pero, ¿os habéis olvidado un tema bastante interesante? Es el reciclaje. Hostias. Ahí hay posibilidades de acenos y luego os voy a enseñar que hay mucho. Todo esto lo que está construido está construido con materiales. Toda la infraestructura. Ahí tenemos una mina por explotar. Bueno, y luego, al final, está lo que vosotros habéis apuntado ahora con vuestros comentarios. Minimizar el uso en el desarrollo del producto, sustituir material, proceso, producto y también la minimización se hace a nivel de material y proceso. Bien. Hay un ámbito, pero luego vamos a entrar un poquito en detalle de lo complicado o qué es esto. Bien. Hay otra estrategia que no está aquí porque es muy de empresa y esto está hecho para la Comisión Europea. La otra es para una empresa, por ejemplo, puede cerrar su propio ciclo. Por ejemplo, en vez de vender simplemente mediante leasing o lo que sea, seguir siendo propietaria del producto y recuperarlo al final de su vida útil para poder reciclar el material que es una estrategia que hay que tener en cuenta también es cambiar un poco el modelo de negocio pero te permite luego resolver el problema de dependencia de los ministros. Bien. ¿Qué ha pasado ahora? Ah, era de rechazo. Lo siento. Vamos a entrar ahora en ejemplos de cada uno en los puntos que os he notado antes. Platino. Platino, el 80% de las reservas están en Sudáfrica. No hay forma básicamente de aumentar el suministro de forma significativa y Sudáfrica tiene un problema que es que tiene muchos problemas con el suministro de electricidad y la minería es altamente intensiva en consumo energético. Entonces, se va la luz como aquí en Sudáfrica durante dos semanas se les cae la electricidad dos semanas en el sector crítico para la economía del país y ahí va el precio del platino. En este caso está claro que hay una situación de suministro muy, muy eso es lo que decía antes es más bien un 40% no un de la tercera parte pero bueno ese es uno de los problemas con los que nos podemos encontrar. Otro en cuanto al tema de suministro es que muchos de estos metales no se minan por derecho propio son subproductos de otro tipo de minería como de cobre de lo que son los metales mayoritarios que se explotan en grandes volúmenes entonces si no aumenta la demanda de cobre o si no aumenta el precio de cobre estos otros metales tampoco salen de la tierra tienes una inelasticidad de la oferta es decir ese es el problema recursos en la tierra como dice aquí en la hidroesfera de estos materiales hay muchos si son abundantes hay mucho si esos son los recursos están ahí pero para que sean reservas que es la parte que tú puedes explotar económicamente tiene que darse una serie de condiciones no todo se puede sacar porque no hay mercado a determinados precios este es el problema con intentando hacernos cada vez con más materia prima que además lo quiere todo el mundo y eso es lo que vemos también la producción en este caso de tierras raras el 90% está en China y los chinos desgraciadamente lo necesitan lo necesitan para su propia economía entonces ya no explotan tanto punto es lógico podemos enfadarnos con los chinos pero tienen sus razones para hacer lo que hacen eso que bueno respecto a lo que he llamado la mina urbana el mercado secundario mire esto es un ejemplo para los también para las tierras raras y las cantidades de materiales que están en este mercado secundario que se podrían recuperar mediante reciclaje pero ahora mismo en todo el mundo solo se recicla el 1% de todas las tierras raras utilizadas porque es tecnológicamente muy complicado volver a recuperarlos y los procesos todavía son tan caros que no puedes competir con el precio de la materia prima o por mucho que haya subido ese es el problema aquí que el reciclaje es un problema de mercado y de tecnología y un poco también de regulación luego tienes que ver a ver si realmente este material reciclado tiene la misma calidad y las mismas prestaciones que te da el primario pero oportunidad de negocio importante ¿qué pasa con la demanda? hemos visto la oferta hemos visto el mercado primario y el secundario ¿qué pasa con la demanda? pues ahí está el principal problema para definir si estos materiales son críticos y cómo de críticos van a ser hay un ejercicio muy divertido muy interesante de estos Mac de Luz y estos que han hecho el cálculo de cuánto material necesitáramos si sólo utilizáramos si sólo utilizáramos para la producción de energía en todo el mundo la ólica la hidroeléctrica y la solar pues puede ser una situación que se dé no mañana pero dentro de un par de décadas tres décadas podemos tener que ir hacia este escenario ahora parece lejano interesante pues dicen que es perfectamente posible pero no si seguimos utilizando los mismos materiales que estamos utilizando ahora esto es el uso de tierras agarradas en aerogeneradores y cómo ha subido y cómo va a subir hasta el 2014 bueno no vamos a tener energía porque no vamos a tener los materiales a no ser que cambiemos de tecnología este es el ¿y qué ha pasado aquí? mira la tecnología que han adoptado casi todos los grandes fabricantes de aerogeneradores es la que se llama aquí PMG ¿alguien sabe qué significa? es la tecnología de imanes permanentes permanent magnet technology utiliza unos imanes muy muy potentes no quieres tener el dedo en medio porque ya no lo vas a ver son pero utilizan muchas cantidades de tierras de dos tierras raras concretamente neodimio y disprusio pasa que desgraciadamente un montón de empresas han ido a por esta tecnología porque tiene muchas ventajas los aerogeneradores necesitan menos material en general hay 50% menos necesitan mucho menos mantenimiento muy importante para estos aerogeneradores offshore que son que el mantenimiento es un factor coste importante bueno parecía una solución muy buena ahora están pillados porque ellos bueno por ejemplo Siemens ahí está es una buena misma tecnología imanes permanentes la de Nanotec tenéis el link sigo pasando con la presentación en un aerogener Goldwind que tiene acceso a este tipo de materia prima utiliza hasta 4000 piezas estamos hablando de kilos y kilos de este material pero China ya ha reaccionado ya en 2011 ha informado que van a sacar otra generación de aerogeneradores que no utilicen esta materia prima bien el problema es que no solo han sido los los del sector de eólica los que han adoptado esta tecnología se ha ido adoptando también para otros muchos ámbitos en forma de motores eléctricos a ver ¿qué me puede decir? ¿dónde se utilizan motores eléctricos? ¿en qué se utilizan? ¿no? voy a dar unos ejemplos un montón de cosas un montón de cosas hoy en día dependen de motores eléctricos bombas de agua ascensores motores más grandes para movilidad hay muchos pequeños que ya no sé dónde van pero ¿cuál es el problema? opa ¿va a funcionar esto? sí si lo apunto bien estamos hablando de un grupo de materiales pero el que se utiliza es este el de neodimia y se le echa y se le echa algo de disprocio por ver esas cosas son temas muy técnicos bueno es decir un mismo problema ha pillado a un montón de industrias y encima muchas veces la industria europea no puede influir nada sobre esto porque muchos de estos motores vienen importados de Japón básicamente y de Corea no los fabricamos aquí con lo cual tampoco podemos modificar el propio producto bueno entonces vale problema explicado vemos la complejidad que tiene las inseguridades las incertidumbres que puede haber entre ellas las empresas lo han reconocido porque tú por mucho que identifiques un problema de aupas en tu despacho en un centro tecnológico como las empresas no reaccionen pues mira ahí se queda y puedes decirlo ¡ah! ya lo dije! no sirve las empresas bueno pues sí parece que sí pero esto es una empresa de PricewaterhouseCoopers a grandes empresas del sector parece que sí que están concienciadas de que tienen un problema y que lo van a tener en el futuro nosotros nosotros estamos un poco sondeando ahora mismo empresas en España a ver si hay concienciación no hemos terminado pero bueno de momento muchas empresas son demasiado pequeñas no se enteran no o trabajan en algún sector que no se ha visto muy afectado o simplemente pues no saben ni siquiera de dónde viene el aumento de precio a qué se debe cuál es el problema detrás pero bueno seguiremos preguntando para ver si hay masa crítica para hacer algo en este tema este es un buen ejemplo del sector acero es un poco viejo pero mira porque deberían darse cuenta y lo que podríamos ganar nosotros con esto esto es lo que se gasta en la industria acero europea en materia prima los japoneses y los americanos están un poco mejor esto es un punto energético y ahora vemos que Japón ahí tiene un pequeño problema y esto son los costes laborales ¿alguien me puede explicar por qué hay que tener tanta reforma laboral cuando los costes y el dinero se nos va en esto? igual porque el precio de la patronal no es industrial viene el sector de servicios donde las cosas son diferentes pues bueno pregúntame que lanzo por ahí para entreteneros un poco entonces ¿qué pasa? hay empresas que trabajan que trabajan ya en sus respuestas estratégicas esto es Itachi nuevo motor Itachi lo ha sacado no sé muy bien en un plazo de 5 días de años bastante rápido han reaccionado tiene las prestaciones que tiene que tener en cuanto a eficiencia la clase de eficiencia más alta y no utiliza tierras raras hay empresas hay empresas con mucha capacidad de respuesta mucho dinero detrás para investigación porque el gobierno japonés empezó a fomentar la investigación en el 2007 que están cometiendo este reto en una oportunidad se van a comer el mercado esto es es una oportunidad si reaccionas bien dejar ese una amenaza y de repente pues si no reaccionas pues bueno la Comisión Europea también está reaccionando está es decir en el 2012 se adoptó lo que es una nueva herramienta lo llaman estratégica una especie de cooperación en la innovación para este tema 2012 con los objetivos de reducir la dependencia de importaciones conseguir nuevos suministros está como siempre ahí liderando no sé qué cuando vemos que en Japón en 2007 ya empezaron a financiar la investigación pero bueno y pues intentar que no empiecen a tener minas en Doniana en estos sitios con un impacto medioambiental tremendo estos son los objetivos que se han marcado para el 2020 un poco más concretos ya veis como se lleva aquí la gran problemática a una especie de estrategia con ya acciones más concretas como veis está el tema del reciclaje está el tema de esto pregunta ¿alguien sabe qué pasa en España? no, no lo podéis saber porque no pasa nada se van abriendo algunas minas eso sí alguna de Wolframio por ahí que se cerró en principio porque ya no daba pero ahora con los precios se puede sacar un poquito más los mineros sí que han visto enseguida que ahí hay puede haber alguna oportunidad para el negocio pero a ver ya os digo creo que los únicos reservas más o menos importantes que podría haber están en sitios de protección natural en cuanto a reciclaje y sustitución no hay estrategia ¿no la hay? ¿verdad? ¿apoyo? a los que queremos trabajar en estas dos vías reciclaje y sustitución como son las vías más a largo plazo que puedan resolver el problema real de momento no hay ¿no? ¿no? Gracias.